...queada con un medio de mando para rendir honores a la Asociación Nacional y a las personas por la jerarquía o cargo que ostentan. A continuación, se presenta la escolta de bandera, resguardada y custodiada con gallardía. A retaguardia, con distinción, orgullo y marcialidad, es portado el guión representativo del batallón. Marcando su presencia en este magnum evento, desfila ante nosotros el comandante del agrupamiento a pie y su grupo de comando. Ante ustedes, una sección de fusileros portando armamento orgánico individual. Asimismo, la escuadra de tiradores selectos portando el agrupamiento colectivo siguiente. Escuadra de atamento lanzagranadas calibre 40 litros. Escuadra de metralladoras minimi calibre 5.56. Fusiles barrio calibre 50. Por último, desfilan ante nosotros los binomios canófilos integrados por dos manejadores y dos canes de raza Pastor Belga Marinois empleados en la búsqueda de nervantes explosivos y guardia y protección. Ante ustedes se presenta el agrupamiento motorizado constituido por dos vehículos cheyene atillados con ametralladoras MK calibre 40.000 litros. Dos vehículos humbi transporte de personal con una escuadra de lanzaguetes. Dos campeones freckliner con las leyendas Plan DN-3E para el empleo en actividades de auxilio a la población civil en caso de desastres naturales. Así, como personal del Servicio Militar Nacional quienes cumplen sus obligaciones militares encuadrados en el centro de estramiento del 71 Batallón Bandería. Una ambulancia urbana la cual es empleada para trasladar a los pacientes ante una emergencia médica a fin de que reciban la atención inmediata en los escalones sanitarios respectivos. Saludores, 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 Saludores.